¿Os ha sorprendido, Emilio, un poco las palabras de Yagoba, que se marque marzo como este mes? Yo, Yagoba, me sigue sorprendiendo un poco. No es que esté a la defensiva, sino que lleva una temporada y ya dos meses así. No a la defensiva, pero en guardia, ¿sabes? No es ese Yagoba transparente, risueño, cachondo a veces. Y entonces, no lo sé si dentro tiene ese espíritu, ese no lo sé. O sea, como él deja entrever, ¿no? Pues dictará sentencia, yo no he dicho lo de convulso, o sea, se defiende ahí a capa y espada. Entonces, me choca porque es un tío muy llano. Y entonces, claro, la convivencia, es que la convivencia en el fútbol, pues como en las parejas y como en las familias, ¿no? Desgasta. Si hay desgaste entre lo que es directiva, dirección deportiva y grupo de técnicos que hacen el primer equipo, pues es normal, ¿no? Pero, y claro, luego las expectativas que hemos dicho desde el principio. Igual alguien quería otras cosas, igual, no sé, si ha habido contactos. A mí me hubiese encantado que hace dos, tres meses hubiese dicho, no sé, quien sea, ¿no? El director deportivo o el presidente. A Yagoba se le ofrece dos años más, y punto. Entonces, Michel, por ejemplo, está en la tesitura diferente, pero parecida, ¿no? Michel en el Girona ha dicho, ¿cómo? Que a mí ni Barça ni Barça. Yo voy a seguir en el Girona, que estoy encantado, mi familia está aquí. Genial. Yo me consta que a Yagoba también, pero se abren dudas en esto de... Es que cuando no son cosas claras, oye, yo me gustaría seguir y si me ofrecen, me quedo. Ya está. O sea, aquí lo que dice Emilio, las dos partes entiendo, quiero pensar, no lo sé, es que ya no sé muy bien qué pensar. Santi, que deberían unirse, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué en marzo? Yo antes lo decía, ¿no? A mí me sorprende. ¿Qué pasa? ¿Que si perdemos los cuatro partidos de marzo no va a seguir Yagoba? ¿El proyecto deportivo depende de los...? ¿O es que se han marcado ya la fecha de decir, lo anunciaremos en marzo? Puede ser eso porque, hombre, yo creo que no, espero que no, pero es factible perder, por ejemplo, los dos próximos partidos. Muy factible ir a Girona y perder. Y es muy factible el día 16 perder aquí contra el Madrid. Pues eso, a lo mejor tenemos que pagamos los platos rotos de... De Mestalla. De Mestalla, pero bueno, del final de Mestalla más que otra cosa, o sea, a lo que me refiero. Pero bueno, pero no sé, yo creo que Yagoba también, a lo mejor está siendo un año extraño para él, porque yo creo que no está acostumbrado a lo que está pasando este año. Este año estamos, como se podría decir, estamos criticando un poquito más a Yagoba, ¿no? Y entonces, entonces él a lo mejor no está acostumbrado a eso, siempre ha estado con mucha... Pues la gente, vamos, pues se ha volcado con él en todo momento. Y este año a lo mejor la gente está criticando un poquito más y no sé si a lo mejor no le gusta eso. Y está contemporizando un poquito el tema, pero no sé, o sea, yo lo estoy criticando mucho. Yo soy uno de los que lo está criticando mucho, pero yo creo que en todo momento es el mejor entrenador para los Osas no es Yagoba. Está clarísimo. Pero le seguiré criticando futbolísticamente, ¿eh? O sea, lo tengo muy claro. Aunque sigo diciendo que para mí el mejor entrenador para los Osas no es Yagoba, seguiré criticando muchas de las cosas que hace. Rubén, ¿tú cómo lo valoras esto? Bueno, la anterior renovación se produjo un 7 de marzo. No sé si es un tema cliché, ¿no? Que el mes de marzo, pues es cuando nos sentamos a negociar y ya está. Es cuando colgaron la lona en la antigua sede de Caja Navarra y era marzo, ¿no? No lo sé. Lo cierto es que yo creo que, irónicamente, a Yagoba no le ha gustado lo de la temporada convulsa, que dijo el presidente. Pero creo que tampoco se ha entendido lo que quería decir el presidente. Es que acordaros allá por el verano, por el mes de julio, lo que fue aquello, ¿no? Con la conferencia, pues evidentemente ha sido una temporada convulsa, ¿no? Y luego, bueno, Osasuna había puestas, teníamos puestas muchas esperanzas y la temporada, bueno, pues ha sido en definitiva. Osasuna sin problemas de descenso, que ya es un éxito, pero esperábamos un poquillo más, ¿no? Y quizá, pues ahora la negociación será más dura, ¿no? Por su parte, yo creo. Por parte del club y por parte de Yagoba, ¿no? ¿Más dura? Sí, sí, sí. Yagoba pondrá sus cartas encima de la mesa respecto al plantel y el club, bueno, pues hará uso de la exigencia, ¿no? Que cree que debe tener este equipo, ¿no? Con las fichas que tiene, con los jugadores que tiene. Emilio, has sentido cuando decía Rubén lo de que esperábamos más. Sí, pues porque es que por eso del tema de plantillas, de lo bien hecha que estaba la... Si a veces decíamos ocho fichajes y nos sobran los mitades, yo recuerdo el mulatillo del Girona, lateral derecho... Este Ramallo. Ramallo, pues que la gente encima le vacilaba, ¿no? Son cosas que en los flux... Entonces, cuando este año se ha hecho esos cuatro fichajes en unos puntos y con la plantilla que tenemos, pues es que yo compararnos, por ejemplo, con el Alavés, que va a jugar esta tarde, yo acabo de estar dando un paseillo con él, están ya en el hotel, han comido y están dando un paseo, entonces con el míster y el segundo y tal, y les veía como, bueno, pues estos, o sea, están disfrutando, pues como Osasuna subió, ¿no? En esa temporada que están... O sea, la plantilla que tienen, en comparación con la nuestra, es que no tienen nada que ver. Entonces, empezando por Budi con su máscara. O sea, que el delantero de ellos sea un chaval que luego esté Quique, que aquí no jugaba, que es diferente, ¿no? Entonces, las expectativas del Alavés, pues son otras. Las de Osasuna este año eran, pues de los siete primeros. Es que es así, ¿no? Que luego igual se consigue, cuidado, que queda mucha liga. Pero lo que ha deteriorado eso es todo ese trayecto que al final la gente, que claro, somos humanos. Entonces, no es que le critiquen a Yagoba, no le dejen de criticar, sino que, joder, pues no salen pletóricos. Y hemos visto otros equipos, tipo Valencia, tipo Getafe, tipo Las Palmas, oye, va Dios, que con cuatro cañas están aquí con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, son épocas de fútbol que o te las comes o pasas, ¿no? Entonces, en el tema de Yagoba tiene que, otra vez, recuperar esa chispilla buena él. Y si la recupera él, el equipo, por supuesto. ¿Creéis que los dos, Club y Yagoba, van en la misma dirección? Que están obligados a entenderse. O que uno está más que el otro, o que el otro puede tener más dudas. Yo entiendo que en el club, muchas veces lo hemos hablado, nos cuesta también pensar en un sustituto para Yagoba. Has dicho una cosa, has dicho lo primero que has preguntado. ¿Están condenados a entenderse? Yo creo que sí. Lo demás, no sé si unos van por una dirección y otros por otra. Pero están condenados a entenderse. Está clarísimo. O sea, es lo que estamos diciendo. O sea, en estos momentos podemos discrepar en ciertas cosas que haga Yagoba futbolísticamente. Pero es el mejor entrenador para Osasuna. Es el entrenador que mejor conoce Osasuna y mejor entiende Osasuna. Con lo cual, están condenados a entenderse. O sea, sí, claro. Al menos para mí. Sí, yo estoy de acuerdo, Santi. Creo que es el mejor entrenador que puede tener ahora mismo Osasuna. Lleva ya cinco temporadas. Sabe manejar la cantera. Aunque a algunos le pidamos a veces más oportunidades. Pero bueno, él lo trabaja así, lo entiende así. Y no quiere que haya jugadores fracasados que suban de abajo. Sino quieren que estén contrastados. Pero yo creo que ahora mismo el tándem que forman Víctor y Yagoba está, como dice Santi, condenado a entenderse con la junta directiva. Máximé cuando ya, si no me equivoco, es el último año de mandato de esta junta. Sí, no se presentarán las elecciones. Yo creo que Yagoba es el mejor entrenador para Osasuna en estos momentos. No encuentro a nadie por ahí. No encuentro a nadie, ni veo a nadie que entienda la filosofía, la idosincrasia de este club. Y yo pienso que llegarán a un acuerdo, ¿no?